¡Tres, dos, uno! ¡Coyes y Andrés! Señoras y señores, de esta manera inicia la competencia entre los cuatro mejores competidores de la temporada en la rama masculina. Se enfrenta a Jan Bodelo que toma la iniciativa y se va de primero. Brian en el segundo lugar y un Kevin en el tercer lugar. Cúcoli, con problemas para atravesar la cinta, se queda en la cuarta posición. Importante para que todos lo tengan en cuenta. Son 400 puntos para quien llegue en el primer lugar. 300 puntos para quien llegue en el tercer lugar. 200, perdón, 200. 300, perdón, para quien llegue en el segundo lugar. 200 para el tercer lugar. Y 100 para quien quede en la cuarta posición. Así se estarán distribuyendo los puntos. Son tres competencias de semifinal en esta primera etapa. Y hoy, al finalizar el programa, despediremos a quien quede, lamentablemente, en la parte baja de la misma. Cuatro competidores que por algo están aquí, por algo han llegado al día de hoy y por algo todavía podría cualquiera de ellos convertirse en el próximo campeón del campo de batalla de calle 7 Panamá. Avanza de una manera importante Kevin, quien sorprendentemente, a pesar de su tamaño, ha logrado una buena técnica para atravesar la cinta de una manera muy fluida. Mientras que Modelo se mantiene en el segundo lugar hasta el momento. Brian en la tercera posición tomando el pañuelo. Y un cocolín que tiene una tarea difícil porque tuvo problemas en la primera pasada, pero todavía tiene tiempo de recortar. Ya sabemos que las pruebas a estas instancias se vuelven más largas, más complejas y en cualquier momento todo puede cambiar. Hasta el momento tienen cuatro campanadas. Kevin tiene cinco. Atención, porque será a doce campanadas. Doce campanadas y estamos viendo un Kevin que saca ventaja. Hoy la tabla inicia de cero y 400 puntos son importantísimos para cualquier competidor. Son tres competencias y Kevin está asegurando una victoria. Es que una victoria para cualquier competidor ya da luz en el camino hacia la siguiente fase de la semifinal. Estamos a dos días de la gran final. Dos días de competencia para poder llegar a tener la oportunidad de alzar o por lo menos luchar para convertirte en campeón. Llegar a C7, que es la máxima misión y el enfoque que tiene cada uno de los competidores desde que entra al campo de batalla. Otra campanada para el cocolín. Tiene seis, pero Kevin va a dar su octava. Está sacando una vuelta de ventaja al fredo de esta competencia y parece complicado que lo puedan alcanzar. Es que Kevin vino recuperado y quiere asegurar esos puntos porque saben que es peligroso quedar debajo de la tabla. Tiene que sumar la mayor cantidad de puntos del día de hoy. Vino con sangre en los ojos. Sabe que tuvo una etapa verde difícil y logró sobrevivir con todo y el malestar que tuvo, con todos los problemas de salud. Ha hecho de tripas corazón para poder quedarse en el campo de batalla y los gustos innecesarios para poder sacar los puntos y estar, estar hoy donde está. El señor Bryan y el señor Jean Modelo siguen batallándose en el segundo lugar con ocho campanadas. Mientras que Coppo se ha quedado rezagado con siete campanadas. Acaba de dar la octava campanada. Empate entre el señor Bryan y Jean Modelo. Prácticamente Bryan, un pasito por delante, pero sabemos que Jean Modelo es bastante astuto, ¿sabe? Mantener a su contrincante bastante cerca y apretar cuando sea necesario. El señor Kevin con el pañuelo en posición para dar la campanada número once. ¡Y sale por su último pañuelo! Bryan y Jean Modelo peleándose en el segundo lugar. Jean Modelo ahora pasa al segundo lugar. Bryan en el tercer lugar, pero extremadamente cerca. peligroso esto, vamos a ver cuál de los dos competidores logra quedarse en ese segundo lugar porque van en camino a dar la número once y solo le faltará una campanada más. ¡Campanada! Señoras y señores, comienza la batalla por ese segundo lugar. Jean Modelo pasa a la delantera Bryan luchando por alcanzarlo. Toma el pañuelo Jean, toma el pañuelo. También termina Kevin en el primer lugar. Con 400 puntos. Y en el segundo lugar, Jean Modelo. Puesto número tres para el señor Bryan. Y en el cuarto lugar.